No existe una manera más efectiva de nosotros decirle gracias a Dios porque nos entregó durante muchos años a un hermano que inició este programa y que se marchó a destiempo Saúl Rodríguez Maceta Hoy, hoy, cumple dos años de haber fallecido y esta misma alegría que expresaron los muchachos, los músicos que están con nosotros los invitados especiales Fue la misma alegría que nos brindó Maceta Un hasta luego, Maceta, y así lo recordamos Buena noche Es un pedacito de una canción aquí en casita Tranquilo, chile, y dice así Guitarra suena más bajo Qué difícil ha sido recuperar la risa después que una mañana Hace hoy dos años Se nos fue para siempre Nunca fue dos ¿Qué difícil ha sido vivir con buen humor después de aquella mañana inolvidable y dolorosa? Que nos trajo la infausta noticia de su muerte Dos años Dos largos años sin sus ocurrencias Y usted debe de guardar su salud Sí, señor Y la salud entra por la boca ¿Sí? Por la boca entra mucha cosa Sin sus chistes Sin sus jocosidades ¡Hay un pelotero! Está lindo ¡Ay! Otra vez, otra vez Está lindo Estamos en una semana de reflexión, señores Ya lo sabe, cócote, el pueblo te quiere Seguimos allá en el estudio Buenas noches ¡Buenos días! Nos parecen una ausencia de siglo de su gorda presencia Dos años que se nos fue Y todavía lo recordamos con dolor ¿Quién es que está usando ese perfume de fábila? En estos dos años de su muerte Nelson Javier y todo el personal de Buenas noches ¡Maceta! ¡Está en las calles! Recuerdan con amor a Saúl Rodríguez Maceta ¡Descansa en paz! ¡A mi amor! ¡A mi amor! ¿A qué voz? ¡Maceta! ¡Mini, caray! ¡Hacemos de ello! Buenas noches